Aigados, todos los tan amigos y el toby que nos acompaña, llegó los ticosos de la Mari, César, Samorabi, Changoye, Negro, Pati, contigo esta noche vamos a empezar a bailar, quinteros de Acaquete, Chicharrón, Marquitos, Severino, Lalo, Manolo, Gano, Costal, contigo publicidad en chino, publicidad en negro, todos tus aigados, los niños de mentales, San Luis de los Chocos. ¡Cumbia loca! Vamos a ponerle luces, vamos a ponerle sabor, Roger Pérez, niños rumberos, llegaron los ticosos, Gérmenes, Toluca, Poncho, Sevele, Suri, Presente, Pandava, Sevele, Santo, Suri, Poncho, llegaron los chicos, Mateos, Las Calas. ¡Cumbia loca! Vamos a buscar pistas, publicidad en el mundo. ¡La cumbia loca! ¡La cumbia loca! Organización rechazada, venga veneno. Para todos los chicos. Daniel Zampacho, Douglas, Onamanía, Pico Párez, drogas, drogas, drogas. Gracias carnal, hasta Houston Texan. El drogas, el güero. ¡Tenemos un lleno impresionante! El better y el lover. El famoso bote, Houston Texan. Al ritmo de esa gran cumbia. ¡Nigmo de los supergérmenes! ¡Malditos ceros! ¡Inza, Sudi, Saúl, de aquellos aulitos! ¡La mía cumbia! ¡La bola borra el máster! ¡Se abra la... Perro de poxa, Cholo, Joaquín. ¡La loca te va a hacer gusto! ¡Señor, señor, ¿cuáles, Solís, Banano, Fletchus! ¡Ibán, Matos, Loco! ¡Quindero, de acaquete, chicharrón, marquita! ¡Seberino, Lalo, Manolo! ¡Intrépido, forever! ¡Oírenlo! ¡Tan amigos, presentes, tan amigos! ¡Báinelo! ¡El hueso es Juan de Spambanana, Miriam! ¡Hueso de los Reyes! ¡Organización Patrimina, Chico Fantasma! ¡Llegó la Fortaleza! ¡Unión 22, San Juan de Tolal! ¡Intrépido, forever! ¡La Mamá, Mamá, Lucha! ¡La Habana de los Lobos, Güero! ¡Poti, Cobo! ¡Doctor, todas las drogas! ¡Peto, Lobo! ¡El tremendo Conejo! ¡Ole, Gachito, Cristóbal, Gacobo, Poti, Hermosita! ¡Venga, venga, para gozar! ¡Llegaron los paris 21 de Asometita! ¡La licenciada Vicky! ¡Necesitas una morra nomás! ¡Y su homólogo! ¡El licenciado Domingo! ¡La cumbia loca te va a hacer gozar! ¡La cumbia loca te va a hacer gozar! ¡Morenas, soneros del barrio! ¡Pango, 10, chicas, güey! ¡Luki, chicles, crucitos pequeños! ¡Axelito! ¡Chamago, pizarro, borro, oye! ¡Vampiros, muñecos, las calles, KTP! ¡Opala, 77, plus! ¡Chimpa, piernas, techos, morochos! ¡Chango, yes, César, Zamora, linda, Abby, negro, pati! ¡La pequeña Michelle, Zacateco, Blascava, Zamor, Kevin! ¡Grayola, bella, monses, Ceci! ¡Santi, bendito, pocho, Zacateco! ¡Para Cacobo, hasta Houston, Texas! ¡El famoso Druga! ¿Dónde está mi estacionador? ¡Sigue! ¡Ay, hombre! ¡El Girambole, las cosas! ¡La Habana, Néstor! ¡Costa, Mesa, California! ¡Y yo esperé! ¡Habana, sin nombre, gato! ¡Uro, Panamá, Magdalena, Tantelujo! ¡Lechimanía, Banano! ¡Aquí está la rumba! ¡En tu imposa! ¡Y cruzó 10, 6, guanícuna! ¡Necesitas una morra nomás! ¡Que se abra la... ¡Muñegos, Pachucones! ¡La cumbia loca! ¡A dos amados del bote! ¡La cumbia loca te va a hacer gozar! ¡Te bailan los intrépidos forever! ¡Al ritmo de esa gran cumbia! ¡El famoso pollo, vete a bailar, licenciado! ¡Chupare! ¡Qué buena que está la rumba! ¡Gosa, mi cumbia! ¡El mala que no aprende, licenciado! ¡Que se abra la... ¡Caballeros 13, Roger! ¡La loca te va a hacer gozar! ¡Sochitlama, Vegaboy 53! ¡Mani, Pequeño, Chacel! ¡Mamorales, Maldita 357! ¡El Lobo, mi compadre! ¡Jumbia con acordeones! ¡Ahí es el famoso güero! ¡Chupando, bailando! ¡Hasta Houston, Texas! ¡Una banda más fufa! ¡Más fufa! ¡Y con la 10, 6, Chimbondrupia, Somal Estrella! ¡Cangalos de Sábado, Jorge! ¡Solecito! ¡Esta noche el güero y su esposa! ¡Desde lejos vengo! ¡Nos va pa' mandar un saludo! ¡Organización Unión, bendito! ¡Sanguenta, Tala, Chiquilín! ¡Mandamos el corazón! ¡Osito, fiel, venezoluca! ¡Concho, se vele, suriquieto, pecha! ¡Mi amor, Areri, de las cartas de San Andrés con Cuarta! ¡Esa maldita 16! ¡Abuelo Germán, ya mi rai! ¡Vive allá en el cielo! ¡Pura famosa! ¡Exactamente! ¡Viva bailar al ritmo! ¡Daniel San Pancho Sallaca! ¡Venga, venga, para gozar! ¡El famoso lobo! ¡Esta la rumba! ¡El droga! ¡Gosa! ¡El güero! ¡Ya! ¡Necesitas una morra nomás! ¡Ese ábralo! ¡El bote y velo! ¡La cumbia loco! ¡Toda la banda viola serbucana, licenciado, ya ábralo! ¡Viva serbucana! ¡El tremendo Eder! ¡Oyelo! ¡El rey del pomo! ¡Las calas, que copoca! ¡Aquí a la llega la botella! ¡Desde Tlaxcala llegamos! ¡Al más chingón! ¡Pandamanita, Zamora, Roger! ¡El güero robando cámara! ¡Robando cámara! ¡Y las coronitas! ¡La morena, soneros del barrio! ¡New York, conde Bonafay! ¡La linda Fer, bandita! ¡Bueno, aguanta, los gordos! ¡Están muy locos, tranquilos! ¡Saludar a Intrépido Forever, el pollito!